Esto tiene que pasar para que tú comas miel Primero nos cambiamos ¡Listos! Primero necesitamos la casa en donde van a dormir y van a estar súper cómodas y se llama colmena Ahora vamos a ingresar a la colmena Dato curioso, ¿sabías que el zumbido de las abejas estimula las plantas para que florezcan? Sacamos los panales para ver cómo están de miel Dato curioso, en un panal pueden haber hasta 80.000 abejas y una sola reina Y cuando el panal esté sellado, así como lo ven, es hora de cosechar Dato curioso, de aquí es donde se cosecha el polen Y para que pase esto, una abeja tiene que recorrer 800 kilómetros pasar el néctar de boca a boca, almacenarlo, sellarlo y todo para hacer esto ¡Chao, granjero!